¡A toda la honra sois tu país! ¡Se abre la puerta! ¡Vamos García! ¡Estamos con García! ¡Estamos con García! ¿Doma Duarte que ya asegura los puntos de la Doma? ¡Ay! ¡Ay hombre, ay hombre! Lo único malo bichón que rozó la pura nuca Pero no importa, ya la tiene dura ya este domador ¡Vamos por el volteo! Quiso ganar la muerte Quiso ganar la cara Tres años sin perder Y no la alcanzó En una cruz se muerde ¡Horgo salta! ¡Y se lo marco! ¡Vamos por el volteo! ¡Also son dos! Identidad te quiero, soy el extranjero que aquí frente el sol.